¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Monedas Antiguas de México y el Mundo. En esta ocasión te quiero hablar de esta moneda para informarte que esta moneda no tiene ningún valor. Los videos que circulan por ahí en la red son totalmente falsos. Esta hermosa moneda fue acuñada en acero inoxidable. Es una moneda de 50 pesos del año 1988 y tiene el busto de Don Benito Juárez. Tiene el número 50, por ahí lo podemos observar, el signo de pesos y la seca de moneda. Este tiene un canto liso, por aquí podemos observar el escudo nacional como lo conocemos en la actualidad. Pero fue acuñada en acero inoxidable y esta moneda no tiene ningún valor. Pero quise hacerte este video para llevarte esa información y no pierdas tu valioso tiempo juntando estas hermosas monedas. Porque no las compran ni por kilómetros. Así que te voy a mostrar otras monedas más que por ahí también están circulando en internet. Que también fueron acuñadas en el mismo material y nos referimos a este peso de Morelos. Es un peso de Morelos de 1986. Como podemos observar ahí su canto es totalmente liso. También podemos observar por aquí el escudo nacional y esta moneda también circula por ahí videos en internet donde alcanza un precio de 20 mil pesos. Es totalmente falso mi raza. Este fue acuñado en acero inoxidable y no tiene ningún valor. Te voy a mostrar también otra moneda que circula también con precios muy elevados. Y lo cual es totalmente falso. Por eso nos referimos a la moneda de 10 pesos con la imagen del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Esta hermosa moneda también por ahí podemos observar tiene el número 10. Tiene el retrato del cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Su canto es totalmente liso. Por aquí podemos observar también el escudo nacional. Y también fue acuñada en acero inoxidable. Y esta hermosa moneda tampoco la están comprando ya que no tiene ningún valor. Y ese material no lo compran ni para el kilo. Así que no pierdas tu tiempo buscando estas monedas. Yo te recomiendo que busques monedas que si valen la pena. Como el peso del caballito, el peso de Morelos Cachetón, el peso de 1950, todavía tiene algo de plata. Pero estas monedas son de acero inoxidable. Por ahí te voy a mostrar otro peso también que circulan videos en plataformas de internet. Y es este peso del año 1983. Este ejemplar también fue acuñado en níquel y zinc. Pero no tiene valor. Es un peso de Morelos igual. Este fue ya de los últimos pesos que se acuñaron ya sin plata. Y por aquí se los estamos mostrando. Pero hay una buena noticia con respecto a este ejemplar. En el año de 1969, a manera de prueba, se acuñaron 28 piezas por ahí que son muy difíciles de conseguir. Esas tienen un acabado Prof o acabado Espejo. Si tienes uno de 1969, lo puedes vender en la cantidad de $3,000 a $4,000 pesos. Pero por ahí te estamos dejando esta información para que ya no caigas más en engaños y puedas saber así el precio de tus hermosas monedas. Por ahí no te pierdas los videos que estamos subiendo también al canal con la información de las monedas que sí tienen valor. Que son muy buscadas por los coleccionistas en México y el mundo. Pero estas hermosas monedas no tienen valor, mi raza. Si te gustó esta información, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.